Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento, a nadie le importa lo que estoy haciendo Hoy sábado 21 de octubre desde la Universidad Untens, con la Escuela Profesional de Administración de Empresas Una secuencia más de Black, Black, Black Anchicho Ya cuénteme, ¿cómo se sienten ya minutos antes de empezar su ceremonia? Muy contentas, es un momento súper especial para nosotras Preséntame, preséntame, ¿quiénes son tus amigas, por favor? Liliana Hola Jacqueline Cuéntame, Jacqueline, ¿quién viene hoy a presenciar tu ceremonia? Vienen todos mis familiares, vienen mi mamá, mi papá, mis hermanas ¿Una anécdota entre ustedes, ya que son también las más amigas? Sí que se puede acontar, claro No, bueno, después de los exámenes parciales, decidimos salir con las chicas, un día antes de Navidad Y bueno, nos fuimos a tomar un poco de debidas energizantes, podría decirse así Que nos pasamos un poquito de la mano Creo que de cada una sobresalió algo que nunca habíamos visto ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, Liliana se volvió una loca en la pista de baile Un trompo, un trompo, una bailarina profesional Jacqueline se reía por cualquier cosa Sí, la segunda es la payecita Se reía por cualquier cosa ¿Y tú? No, yo tranquila, yo las cuidaba, yo las cuidaba No, pues... Vamos, 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 ya, vamos Ya, 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 ya Hola chicos, hoy me encuentro aquí en Black & Chicho Debutando para APG Gradaciones Vamos a presentar aquí a los amigos que están tomando unas fotos Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Puedes contarme cómo te sientes hoy día? Muy feliz ¿Quién de tu familia va a venir hoy? A papá, mamá, tíos, tías, abuelas Cuéntame una anécdota que haya pasado durante todos estos años de estudios ¿Algo que se pueda contar, ah? Uy, los viajes, las amanecidas en la casa de mis amigos, todo, uff Copas, la tienda, la tienda, hay una tienda que lo sabe todo Acá las chicas, acá las chicas que hace un momento estaban quejándose porque hace mucho calor ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jennifer Cuéntame, ¿quién va a venir a verte hoy día? Bueno, va a venir este mis papás, mis suegros y mi hijito Me da gusto que hables así y que hayas esforzado a pesar de tener mis hijos Porque hay muchas personas que a pesar de que tienen hijos no continúan su carrera, de verdad Felicitaciones para ti Gracias, es que yo considero que mi hijito es más que todo es la motivación para poder seguir adelante Y seguir creciendo, más que todo por él para poder brindarle un mejor futuro Bueno, si tengo muchas anécdotas Pero en especial tengo con uno de mis mejores amigos Que es Anthony, con la cual siempre nosotros participábamos en lo que es los concursos de baile Y siempre era muy divertido porque había novedades Anthony, por favor, venga por acá Hasta con el fría ¿Cómo estás Anthony? Anthony, me han dicho que tú eres acá de bailarín, los dos eran los corógrafos Dizayuri me dirige, ella me manda ¿Cuál es la fuerte? ¿Salsa, bachata? ¿Qué es? Bachata Un bachata, un paso de bachata Una bachata, vamos a ver por ahí, por ahí, a la vuelta, saludo, tres Uno, dos, tres, a ver Stereo 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 Mami, 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 no me va a matar Mami, mami, no me va a matar Tu pum pum Mami, mami, no me va a matar Ay señorita, a mí me gusta su style Y más cuando menea ese big bass style Me gusta como lo... Cuénteme, ¿cómo se sienten chicas luego de haber terminado ya su ceremonia de graduación? Nos sentimos muy, pero muy contentas porque hemos llegado a la etapa final de nuestra carrera universitaria Y lo bueno es que hemos logrado hacerlo todas juntas, todo nuestro grupo juntos Christian, cuéntame Ah bueno, mi amiga con la que llevémos algunos cursos Y con mi amiga de tiempo también, bueno, una vieja amiga ¿Cuál fue tu apreciación acerca de la organización de APG de graduaciones? Muy organizados, muy detallistas en cada punto de lo que han hecho Y bueno, nada, agradecerles por todo el trabajo que nos han hecho Porque nos han regalado un momento muy bonito con nuestra familia y amigos Yo soy El Canero de las Noticias, un saludo muy grande para Juan Chimoteo Miki, cuéntanos, yo he escuchado a un tal Miki en todos los viajes que ha pasado algo, dime qué ha pasado En los primeros ciclos yo era el matador, pero me quitó el lugar No respetan ni la familia Cuéntame Maricano, ¿cómo te sientes luego de haber terminado tu ceremonia de grabación? Me siento muy emocionada, quiero agradecer en primera parte a mi mamá y a mi papá A los que están acá conmigo Y a mis hermanas, pues no, a veces hacía mucha bulla y les tenía que decir cállense por favor Y ahí siempre estaban dispuestas en apoyarme, así que gracias y los quiero mucho Al Antipiático, todo el día lo hemos entrevistado ¿Qué quieres saber? Además, yo quiero que tú entrevistes a tu compañero Mister, ¿cómo te sientes ahora en esta fecha? Me siento muy emocionado, más bien quiero mandar un saludo a mi jefa que no la he invitado porque no tenía pases Y ahora con el engreído de la tienda Señor, le voy a pagar el año que viene Y para ver, el chabula Maestro cazando pokémones Y así tenemos por terminado una secuencia más de Black and White Así que chicos, no se olviden y nos vemos en una próxima oportunidad No, 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 no No, no, no Me permita por favor No 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 Eso es ahora Así soy yo